Me afectó familiarmente, o sea personalmente cuando me fui de Católica a la U Por lo que mencionaste No, más que por eso, si da lo mismo que los hinchas me griten Ah ya, las barras, entonces No, pero el tema, cuando iba, por ejemplo, cuando me fui los primeros dos meses, iba a comprar algo que yo vivo cerca del Parque Arauco, el Alto Vasco y yo iba a comprar normalmente ahí y había hinchas de Católica que que se atrevían a cuestionarme entonces yo lo pasé mal y una anécdota que me dejó marcado y que uno no lo piensa porque yo finalmente cuando me voy a Universidad de Chile yo ni siquiera voy por dinero, porque le gustaba en quiebra incluso los contratos, si lo quieren averiguar, están ahí Pancho, ¿por qué entonces? Me fui porque yo me enojé con los dirigentes de Católica porque me tuvieron seis meses seis meses diciendo que me iban a renovar por cuatro años y te tramitar y me dio la facilidad de irme a Palmeiras se lo comentaba a Jorge Pelicero incluso y al final me dijo no, quédate, quédate que yo me voy a quedar yo quiero que te vayas conmigo perfecto, me quedé con la esperanza que te renovaran claro, en el mes de diciembre ya casi terminando el torneo a Jorge lo echan y a mí me dicen, me hacen una propuesta irrisoria o sea, era para la risa ni siquiera era igual de lo que estaba yo económicamente ganando, era menor y después lo que más me molestó por eso al final yo tomé la decisión de firmar la Universidad de Chile es que llamo yo llegando, me habían llamado a la elección fui mejor a un partido de España llamo yo a a la persona encargada en ese momento ¿Quién era? estaba Felipe Achondo pero Felipe también es Felipe también es un trabajador o sea no, claro no pasaba por él y él me dice le dije ¿qué pasa? si vamos a arreglar o no me dice no, que ahora depende del técnico si me quiere o no siendo el capitán de Católica entonces eso yo lo considero una tremenda falta de respeto y ahí dije no voy a la U sin querer irme a la U no, claro la idea mía era fíjate si yo quería firmar por largos años en Católica y quedarme ahí pero termino yéndome a la U por esta situación y también a ver yo reconozco también que soy calentón en ese sentido soy arrebatado acá en la género Potín soy arrebatado y quizás a lo mejor yo se esperaba un poco más pero habíamos esperado 6 meses entonces seguir esperando y al final tomé esa decisión me fui y claro lo pasé mal por eso porque voy a un día a comprar y se me acerca una mamá y me dice ¿usted por qué? ¿por qué se fue a la U? dije no lo que pasa es que me enojé con los dirigentes y la verdad que no fui por eso porque porque estoy muy molesto porque estaba muy molesto me dice sí lo que pasa es que por su decisión ellos dos lloraron una semana y eran niñitos de 17 años andaban con ella entonces como que ahí te lo juro eso fue como la única situación que yo y dije y como que bueno después incluso hablé con Jorge Ryan es Jorge no tenía idea que había pasado eso me llamó de Alemania estaba allá y ahí le conté lo que había pasado y le dije que quería volver y al final me dijo no en 6 meses más vuelves y al final bueno no se dio no se dio volver y de ahí nunca más pude volver a Católica no se dio no se dio no se dio no se dio no se dio